Carlos, nuevamente encurazado, están ocurriendo cosas interesantes en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco del Grupo Beodén, Grupo Cartera, Grupo Vargas y la misma gente, la misma cosa, pero en todo caso, quiero que hable, Roberto, de la información que nos ha llegado, pues, vía el síndico de la quiebra en el Orinoco, que quiero que te explayes sobre eso, que tiene que ver con el juicio. Interesante lo siguiente, el día de ayer habíamos grabado, porque nos llegó la información de que no se celebró la audiencia en la Corte de Apelaciones, y bueno, grabamos en el momento en que no teníamos la confirmación, y cuando lo íbamos a salir y lo íbamos a sacar, llegó el correo confirmando que en efecto se desistió de la apelación de la declaratoria de quiebra. Claro, eso motivó que se haga un pequeño análisis, ustedes van a escuchar, pueden haber recibido informaciones tipo prensa, tipo, digamos, certificador, en fin. Si usted es acreedor, seguramente le llegó el correo, lo cual es sano, pero lo importante es los análisis, lo importante es cómo debemos afrontar esto, pídale a su abogado que le diga por escrito, que le demuestre algún documento que ha hecho valer. Que ha hecho valer en cualquiera de las instancias que están involucradas, como nosotros las ponemos en las páginas. Eso es muy importante para la coherencia y no haya contradicciones, porque esto va a terminar ya, ahora sí, en una audiencia, en un tribunal que lleva la quiebra. Entonces, vamos a recapitular, para saber cuál es la fotografía hoy y qué es lo que va a pasar con el caso de la quiebra del Banco Lorenoco. Correcto. Recordemos que en octubre de 2019 se decreta la quiebra, esa decisión judicial es la que se apeló y que, bueno, se guían hasta que desistieron en este momento. Sí, una quiebra, una quiebra que es bueno precisar, que la determina, de acuerdo, su facultad es el Banco Central de Curacao. La solicita el banco y la acuerda, por supuesto, que una. Es correcto. Entonces, ¿qué es importante allí? Ahí digamos que se abrió en 12 procedimientos. Tú tenías lo que está pasando en la Corte de Apelaciones, que pudieran haber declarado que no había quiebra, se había quiebra, nosotros hablamos de eso. Y el proceso de liquidación. Un proceso de liquidación en la cual los accionistas propusieron, postularon lo que llaman un plan de composición. Plan de composición sobre el cual nosotros hemos hecho valer los derechos de los acreedores. ¿Cómo es eso que no nos vas a pagar sino en cinco años? ¿Cómo es eso de que tú formas parte de los mismos acreedores? ¿Cómo es eso que vas a exculpar que tú firmas? Entonces, se pudo avanzar. Recordemos que en diciembre del año pasado, 2023, tuvimos esa reunión de acreedores. Luego, se pasa nuevamente para mayo. Así es. En mayo se suspende y se pasa nuevamente para septiembre. Así es. Y resulta que en ese momento habían dicho, no, vamos a suspender la de septiembre. Y eso nos lo hacen saber el 31 de mayo con este correo que está aquí, que seguramente, nuevamente, si usted es acreedor, le han llegado esto y dice, bueno, no vamos a continuar porque no se desistió de la apelación. Claro, que era un elemento fundamental en las negociaciones. Acaba el juicio, desista el juicio y vamos a sentarnos entonces a escuchar su nueva propuesta. Entonces, no solamente creemos, tenemos bastante certeza que no solamente la renuncia que se señala de apoderados del grupo cartera, sino ese desistimiento tiene mucho que ver con los argumentos que hicimos valer nosotros en. Y que les comunicamos y le hicimos ver en programa anterior y nuestro asistido, pues tienen tienen la documentación en el cual en un documento extenso le dijimos muchas cosas al a la corte de apelaciones, corte de apelaciones, en el cual lo más importante, además de los argumentos, era que de conformidad la ley nos permitiera a nosotros ser parte de ese juicio. Y bueno, y como bueno, ya esa corte de apelaciones desistieron de la apelación porque no sabíamos que era más conveniente para ellos si que se declarara la quiebra o decir no hay quiebra porque tendrían que pagar de manera automática. Intereses incluidos totalmente. Este escrito está a disposición de todos ustedes. Aquí abajo conseguirán algún enlace para poderlo descargar dependiendo de la de la plataforma a través de que vean esto. Ese escrito, como todos los que hemos presentado, son libres para que puedan analizar. Pero entonces, ¿qué pasa con esa suspensión del procedimiento de quiebra? Bueno, esa ese desistimiento genera que nos concentremos en el juicio de la quiebra. Pero antes de que pasemos al juicio de la quiebra, eso significa que por vía de apelación no pudiéramos llegar a la Haya, que es el Tribunal Supremo que conocería en en casación allá en el reino en los países bajos. Y que lo habíamos entendido como el clásico huida hacia adelante, pues cuando es costumbre en este tipo y sobre todo estas tipo de organizaciones turbias, es oscura, de llegar hasta el último momento porque por el camino, y lo podemos decir, muchos de los afectados requieren de esas cantidades y los años no pesan sobre ellos. Pero lo importante es que en ese correo, que yo creo que vamos a tratar de poner el texto para que aparezca allí también y lo vean. Sí, lo más claro. Entonces sabemos que por vía de la decisión de esa apelación no se va a llevar a casación porque se desistió. Pero sí, hay un temita que estamos estudiando, puede que todo este caso en definitiva llegue a este tribunal. Bueno, que es el Tribunal Europeo. Exactamente. Que si bien salió una reciente sentencia, no de un caso de Holanda, pero sí de España, de las famosas cláusulas suelo, habla sobre las acciones por intereses colectivos o lo que son las macro defensa, macro demandas, sí. Ahí estaba la caixa y prácticamente 100, 101 demandadas más. Entonces es un tema interesante. Presten atención porque sea por vía de la quiebra, sea por vía de temas de cómo se llevó esto de protección al usuario del sistema bancario, en definitiva, puede que haya, que llegue al Tribunal Europeo de Justicia. Pero en definitiva, volvamos a Curazado, al Tribunal de Curazado. Eso es correcto. O sea, si estamos en un juicio de quiebra y nos retrotraemos entonces en que ya agotaron ellos la otra vía, el desistir, pueden haber variables de por qué lo hicieron. Nosotros apostamos en primer lugar por el contenido del escrito que fue consignado, no me acuerdo exactamente, el 12 de junio, 12 de junio, uno o dos días antes de la famosa audiencia que fue diferida, como ya sabemos, y en esta oportunidad yo desiste. Pero ¿por qué? Hay aspectos que tenemos que vigilar con detalle. En uno de los informes de la sindicatura ya no nos habla de 823 millones reconocidos, sino que sube de sorpresa 840 millones. Señores síndicos, publican de nuevo quiénes son los acreedores y quiénes son los nuevos acreedores. Para poder ejercer el derecho de verificar, objetar y oponerse, ya como en efecto demostramos que muchos acreedores en efecto forman parte del grupo de deudores. Empezando por el propio señor Víctor Vargas, que reclama que le paguen, a igual que usted, que le repaguen a él primero sus 6 millones y tanto de dólares. Y entre otras relacionadas. Que sumaban 150 millones de dólares en su conjunto y que a esta fecha todavía el tribunal está pendiente de decidir los 10 puntos fundamentales. Tenga la certeza que si nosotros logramos que el tribunal nos entienda los planteamientos formulados y otorga algunos o varios de los 10 puntos, tenga la certeza que el señor Vargas va a tener que pagar completo la deuda que tiene con todos ustedes. Pero aquí se necesita claridad, consistencia y actuación oportuna. Y en eso estamos tratando. ¿Qué es lo que va a pasar ya recientemente en días? Tenemos, por supuesto, unos escritos que están adecuados a esta nueva situación. ¿En qué consiste? En que ya no hay la apelación. Ya sabemos que se asistió y que debe nuevamente e insistimos nuevamente. ¿Dónde está el balance de liquidación? ¿Dónde está la cartera de inversiones? ¿Dónde están esos papeles? Vamos a insistir en eso. Vamos a insistir también en el reconocimiento de todos aquellos acreedores que estaban pendientes de que fuesen chequeados. Revisar quiénes son aquellos que puedan ser objetados. Correcto. Porque está de manera anónima. Y, por supuesto, los distintos petitorios que tenemos allí. Y llamar a aquellos que todavía tienen oportunidad de registrarse. Eso lo vamos a seguir peleando. Todavía pueden registrar. Vamos a ver quiénes son, qué monto, qué personas nuevas afectadas se han quedado por el camino para llamarla. Eso es un voto. Eso es un monto. Acuérdense que la ley de quiebra obliga a tener no solamente el 66% de la representación, sino concurrentemente más del 75% de la deuda. Esa es la jugada. Esos son quienes más por más de cuatro años, yo iría hasta seis, porque tenemos clientes que de hace seis, siete años le han virrado, han hecho con sus reclamos lo que le da la gana y es la manera de actuar. Entonces, próximas actuaciones. ¿Qué hacemos con este correo que decía que se fijaba para el 27 de septiembre a las 10 de la mañana? Si está o no está. Yo creo que ni siquiera sería necesario esperar al 27 de septiembre. Pero es importante entonces, y también se le va a solicitar tanto al tribunal como al síndico, señale de manera expresa los lapsos en los cuales debe los deudores presentar su plan de composición, pero que sea creíble y ejecutable. Correcto, y que incluya condiciones que son sine qua non. Por ejemplo, es insólito que se pretenda, como lo hicieron en la primera oferta, que en cinco años cobraban ustedes, pero desde el primer día ustedes los exoneraban de toda responsabilidad, incluyendo a los síndicos. Nosotros, desde la primera línea de nuestras respuestas, si ustedes la conocen, fue negar rotundamente esa propuesta de estos señores. Sí, porque después pasa el tiempo y no cumplen cómo van a ser en cinco, en seis, en diez años. No tenían ni garantías, pues. El otro tema. Vamos a ir próximamente. Está fijado que tendremos que ir a hacer unas actuaciones en Curaçao. Y bueno, se hará valer también por escrito, si bien se han presentado vía correo electrónico, estas peticiones y verificar todos aquellos que han presentado sus acreencias para la verificación y no hayan sido todavía. Exactamente, eso es correcto. Entonces, nuevamente, nuestro llamado a que busque a sus abogados, y sí, somos nosotros los únicos que hemos tenido actuaciones demostrables en ese expediente. Que no queda otra, sino estar muy, muy pendiente de todos los correos, y cualquier correo, analícenlo con detalle, porque siempre hay una coma, un punto y coma que son determinantes de este tipo de cosas. ¿Y por qué hago yo esa afirmación? Porque hace un par de días, con ocasión a estos juegos de fútbol, coincidí en un lugar con unos de los abogados que llevan un importante grupo, importante grupo, pero sus clientes han preferido que se mantengan, digamos, de manera solapada por razones evidentes de estrategia de ellos. Y llegamos a, digamos, a la conclusión particular de que, mira, sabemos que un procedimiento de liquidación, a lo mejor no todo el mundo cobra todo, pero nuestra labor es que todo el mundo, o por lo menos casi todo el mundo, cobre prácticamente todo. Exacto. Y yo creo que hemos estado en la punta de los temas que se han discutido. Nos los han dicho tanto la gente con quien estamos trabajando directamente en Curazao, como aquí, y reiteramos nuestra disposición a formar parte de que, no solamente el tema del Banco del Orinoco, sino también el del Boy Bank, que es un tema que vamos a abordar. Muy particular, que vamos a hacer un programa especial por lo del Boy Bank. Y, por supuesto, lo que se está llevando en Venezuela, que a más de 20 meses, siquiera se ha admitido la acción por intereses colectivos, la cual, te digo, vendrán otras cosas interesantes desde el punto de vista, llamémoslo mediático, investigativo, porque este es un caso que no va a quedar solamente a su resolución, sea administrativa, sea judicial, sino que esto tiene que ser ejemplarizante para otras relaciones en el Caribe. Para un historial nuevo que debe venir, pero se te va algo, aquí hay una redacturía del sistema de protección de los derechos humanos que está en conocimiento de todo eso y que está siendo alimentada por la documentación que enviamos. Así es. Hay mucho. Señores, estamos a mediados de julio. Muy interesante. Los mantendremos al tanto. Descarguen el escrito que tenemos aquí, así como en la página en la cual vamos poniendo toda la información que sea relevante. Hasta luego y estamos en contacto. Gracias. En contacto.